de chino miranda mi amor esto ha generado una controversia y bueno recordemos que el año pasado chino miranda estuvo pues muy delicado de salud por unas secuelas que le dejó el virus donde pues estuvo varios meses acostado en la cama porque no podía moverse por una parálisis cerebral y una periferia cerebral que eso le produjo una parálisis en su cuerpo desde ahí su esposa de ese tiempo natacha araos estuvo al pie del cañón mejor dicho como la mejor esposa y toda la vuelta después de un año se empezó a decir y empezó a tomar un rumor fuerza que ellos habían separado por diferencias y toda la vuelta ellos después salieron y desmintieron esa pues que habían terminado y todo pero el día de ayer pues la prensa empezó a subir un vídeo donde los dos afirman que sí que desde hace un año están separados por dios pero él de todas maneras aclara que él respetó su hogar y respetó a su esposa que ya fue incondicional y pues que tenían una una familia muy muy feliz pero pues que las diferencias también en la pandemia ellos decidieron decirte mi amor te quiero mucho te amo pero mejor dejemos hasta que yo vi el vídeo en el que él aclaró que se separan porque él y respeto su hogar y que a pesar de haber irrespetado su hogar y haber decidido que se separaban ella decidió acompañarlo en todo este lío de salud que tuvo por ser una buena persona pero pues también se rumora que desde antes en los conciertos y todo pues los cantantes se echan su canita al aire y todo esto en las giras pero salió esta fotografía que estamos viendo a través de la tdt y si no pues les explicamos a todos nuestros queridos oyentes donde se ve a chino miranda recostado con una bella mujer que le está acariciando su rostro pero desde ahí desde ahí ha tomado fuerza que esa mujer que está en esa fotografía estaba antes y después de que el cantante estaba con la enfermedad o con las secuelas del kobe 19 desde ese momento ya pues empezaron a buscar la gente quien será la vieja quien será la vía pues apareció esta fotografía dios entonces raro si sería pero ya no lo cuida obviamente no en fin ella lo dijo la ex mujer lo dijo el vídeo es muy triste porque no es fácil ese tipo de cosas y porque él de todos moja clara que fue él pero entonces es donde uno dice pues si habían unos rumores antes porque salen a desmentir como la pareja que era entonces dicen pues si ya la embarró hermano pues diga desde hace dos meses y ahorita volver a dar la cara pues ya hubiera dejado porque de pronto andrecito ellos no se han puesto de acuerdo en que ella dijera no sabes que si definitivamente no quiero seguir contigo porque no perdono eso no me parece pero hace un año ya no estaban pero cada loco con su tema con su familia pero bueno ya sabemos que cada uno partieron cobijas muy felices y bueno todos muy madura ella me parece muy pues como muy puesta allí acompañándolo porque lo se nota que igual por supuesto fue muy difícil lo de la salud abraza se nota que es un tema que más ya está pues es que sencillamente es el papá de su hija es a esta fin del comunicado lo va a cuidar porque lo necesita también como papá de su hijo no quieren mantener una relación buena por ese hogar que tuvieron y y sabemos poquito no mucho no no como unos cinco años el niño es pequeño pero siempre duraron mucho además que en este tipo de cosas compañeros yo los invito a ustedes a que pensemos por un momento ajá 20 listo muchas gracias pensemos más bien en las votaciones que vienen en este momento de nuestra va a ver qué dice la gente